Un discurso del conejo vampiro, Gatul. ¿Dónde tendrás el jitomate? Eres muy lento para mis grandes reflejos perrunos, amigo. Eso es una luna. Oh no, eso podría lastimar a alguien. Este jitomate quieres tú. Oh no, si quieres el jitomate, pues ve, que alcanza. ¡Basta! Que no se puede tener paz y tranquilidad en esta casa. ¡Au! ¡Quítate!